Después de la consolidación de la república en 1867, empezó la reconstrucción de la economía nacional. El primer paso fue la entrada del ferrocarril, símbolo del progreso. En 1869, el grito coincidió con la inauguración del ferrocarril México-Puebla, donde el presidente Juárez fue a la capital poblana en la que se le recibió convítores y se hicieron banquetes y bailes. Durante todo el porfiriato, todos los gritos van a ser profundamente populares, se hicieron recepciones en palacio con el presidente Díaz y sus secretarios, también se adornaban los edificios. A las 11 de la noche del 15 de septiembre, casualmente cumpleaños de don porfirio, el presidente salía al balcón en palacio a dar el grito con la gente en la plancha del zócalo, también se veía a Carmen Romero Rubio de Díaz entregar juguetes a los niños pobres, junto con otras mujeres de la alta sociedad. En 1896 se puso la campana de dolores sobre el balcón del palacio, así que el grito de ese año fue muy concurrido, pero ninguna celebración se equipara a la de 1910 en el centenario de la independencia. El gobierno porfirista no escatimó en gastos, se celebró todo septiembre. Banquetes, recepciones con invitados de múltiples países, inauguración de hospitales, psiquiátricos, cárceles, el ángel de la independencia, etc. La noche del 15 de septiembre de 1910, Porfirio salió al balcón y dijo mexicanos, viva la república, viva la libertad, viva la independencia, vivan los héroes de la patria, viva el pueblo mexicano. Después hubo pirotecnia, salvas de artillería, la entonación del himno y muchos gritos de alegría. Pero a pesar de esa efusividad, el descontento con el régimen se materializó en un levantamiento armado, la revolución mexicana. En 1912, Francisco y Madero dio el único grito de independencia que hizo como presidente, acompañado de varios miembros de su gabinete. Madero tocó la campana de Dolores y toda la gente en el Zócalo gritó con él, viva Zahidalgo y a la independencia. En 1913, el usurpador de Victoriano Huerta dio el grito y no fue menos celebrado que con Madero o Porfirio. En 1919, el país era muy distinto, principalmente por la nueva constitución. Ese año el presidente Carranza salió el 15 de septiembre y gritó Viva la independencia, viva México, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Rayón, viva Matamoros, viva Mina y Guerrero. En 1920, el grito lo dio el presidente Adolfo de la Huerta después de la caída y muerte de Carranza. En 1921, se celebraban 100 años de la consumación de la independencia y en la ceremonia del grito presidida por Álvaro Obregón, el festejo fue tanto que no se registró qué fue lo que en verdad dijo. En el 24, sí se tiene certeza que gritó, viva la independencia de México, vivan los caudillos de la independencia, viva México. En el 28, Plutarco Elias Calles gritó, vivan los héroes de la patria, viva México. Un grito muy corto que pudo haber sido más trascendental, ya que meses antes el candidato electo Álvaro Obregón había sido asesinado. En 1930, el grito fue especial, ya que se transmitió por radio. Por primera vez, la voz del presidente se escuchó por todo lo largo y lo ancho de todo el país. Además, poco antes se transmitió el himno nacional. Esa ocasión, el presidente Pascual Ortiz Rubio dijo, viva la independencia, vivan los héroes de México, viva México. En el 32, el presidente Abelardo Rodríguez hizo un cambio al agregar a la revolución. Gritó, mexicanos, viva la independencia de México, vivan los héroes de la independencia, viva la revolución. Después del maximato, inició el gobierno de Lázaro Cárdenas, un gobierno que trajo muchos cambios al país. De sus seis gritos de independencia, rescatamos al de 1938, el del mismo año que la expropiación petrolera. El grito del general fue, mexicanos, vivan los héroes de la independencia, vivan los héroes de la revolución mexicana. Cooperemos unidos por la paz y el trabajo, para hacer un México mejor. Mexicanos, viva México. El sucesor de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, tuvo que enfrentar la segunda guerra mundial en 1942, y el presidente usó las fiestas patrias para terminar su campaña pro acercamiento nacional. En ese evento, estuvieron los seis expresidentes vivos y Camacho dio un discurso. Después, en la noche del 15, el presidente dijo, mexicanos, vivan nuestros héroes, viva la revolución mexicana, viva la libertad humana, viva México. Durante el gobierno de Miguel Alemán, se procuró la industrialización del país, el principal fue la infraestructura. El del 47 fue el más importante de su gestión, ya que por primera vez, en las delegaciones Milpalta y Xochimilco, dos mujeres vieron el grito, eran Guadalupe Ramírez y Aurora Fernández. El presidente dijo, viva la independencia, vivan los héroes de la patria, viva México, viva México. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario, eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para que, hasta la próxima.